que se incautan y se inmoviliza un vehículo el cual lleva más de dos toneladas de ácido clorhídrico con un costo aproximado a los 100 millones de pesos por parte de unidades de la seccional de tránsito y transporte en la jurisdicción de Puente Arimena, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán. Estos insumos estaban destinados para la fabricación de clorhidrato de cocaína. Aquí también exaltamos el constante trabajo por parte de nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte.